Que no me digan, que no pregunten, que no pregunten y que le metan a tu lado Que no vacilen más, que no me digan nada Si me le metan a tu lado ¿Dónde están las solteras de la noche? Las que le encanta el trago y el derroche Quiero que lo muevan, quiero que lo bailen, quiero que lo muevan con las manos en el aire Quiero que lo muevan, quiero que lo bailen, quiero que lo muevan con las manos en el aire Quiero que lo muevan, quiero que lo bailen, quiero que lo muevan con las manos en el aire Oye niña, le metamos hasta abajo, usted tranquila que se fome, relajo Mete cintura, golpe bajo, trac, trac, mueva lo que trajo 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 Trac, trac Ponte loca Ahora ponte loca Usted sabe lo que está haciendo Ponte loca Tenen puesta toda la disco Ahora ponte loca Si ¿Dónde están las solteras de la noche? Las que le encanta el trago y el derroche Quiero que lo muevan, quiero que lo bailen, quiero que lo muevan con las manos en el aire Quiero que lo muevan, quiero que lo bailen, quiero que lo muevan con las manos en el aire 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 Quiero que lo muevan con las manos en el aire Oye niña, le metamos hasta abajo Usted tranquila que se fome, relajo Mete cintura, golpe bajo Tra, tra, mueva lo que trajo 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 Tra, tra Ponte loca Si mami, juzgete loca Ahora ponte loca Si, revuelve la disco Ponte loca Todos ellos te miran Ahora ponte loca Si Directamente desde Cuba Yo sin cara Reportándose Ya tu sabes mami Ponte loca Ponte loca Ahora ponte loca Si Tra, tra, mueva lo que trajo Tra, tra, mueva lo que trajo Tra, tra, mueva lo que trajo Tra, tra, mueva lo que trajo